Hola, yo soy Mónica Jaramillo y esta es una invitación para que sigan siempre el show de Suso y por supuesto a Suso en todas las redes sociales. Yo ya estoy en el programa y la pasé delicioso. Muy pendientes para que lo vean. Si no, a través de Telemedellín por la página. Chao.